Nos metemos en el último bloque del programa del día de hoy. Recorrimos por el escenario con muchos artistas en un festival de gran importancia. Aquí Johnny Cejas es el que cierra el programa del día de hoy. Si no lo escuchaste o no lo viste nunca, aquí está la posibilidad y nosotros también a disfrutarlo. Vamos. Niña de los ojos negros, bañame con tu mirar, Que sin tu fuego divino, llegue a mi camino y no puedo cantar. Que sin tu fuego divino, llegue a mi camino y no puedo cantar. Niña de los ojos negros, basta no me hagas penar. Vuelveme en tu rostro esquivo, que yo me desvivo para contemplar. Y me fui siguiendo tus pasos y no te pude encontrar. Como el jefín solitario, me busca mi canto por la inmensidad. Como el jefín solitario, me busca mi canto por la inmensidad. Niña de los ojos negros, jamás te podré olvidar. Llevo en mi alma tus besos, tu amor, tu embeleso, tu dulce mirar. Llevo en mi alma tus besos, tu amor, tu embeleso, tu dulce mirar. En el lucero del alma, me apuso con brillar. Ellos son los que me alumbran, la triste penumbra de mi soledad. Y me fui siguiendo tus pasos, y no te pude encontrar. Como el jefín solitario, me busca mi canto por la inmensidad. Como el jefín solitario, me busca mi canto por la inmensidad. Iluso de los que creen, ciegos, sin alma, que tan solo una madera es mi guitarra. Mi inconfidente también es compañera, firme y constante para el amor, canta y sueña. Conmigo llora y se alegra, pobrecita mi guitarra sola. Se ha de quedar cuando me vaya, para el silencio, quien en sus cuerdas tocará una canción en su soledad. Para la familia de don José Herrera, que me regaló esta guitarra José antes de irse. Por mi guitarra encontré, tantos amigos, y estuve solo cuando llegó el olvido. Cuando el amor me dejó, cerró mi herida. Mi guitarra tiene corazón, alma y vida. Conmigo llora y se alegra, pobrecita mi guitarra sola. Se ha de quedar cuando me vaya, para el silencio. No, quien en sus cuerdas tocará una canción en su soledad. Pobrecita mi guitarra. Cuando sale el sol, que me linda la parra. Un puñado de amigos, el vino y una guitarra. Un viento y todo el río que me traes no recuerdo. De un amor, quien sabe que lo perdí hace tiempo y las manos, ojo de agua. Quiero amanecer todos los días en Loreto. Como los boyullos cantar y seguir despierto. Que siga la fiesta de mi pueblo loretano. Virgen Morenita, tu bendición de ramano. Las calles soleadas por el calor del verano, gente que camina en su quehacer cotidiano. Mientras pitu, chalamate, tortilla y chipaco. Costumbres tan lindas los que te hacen los canastos. Que no afloje el hilo y el uso dentro de las manos. Sirva como ejemplo para otros pueblos hermanos. Que siga la fiesta de mi pueblo loretano. Virgen Morenita, tu bendición de ramano. Esto dice así. Para qué quieres silencio si no sabes escucharlo. Si en el silencio se aprende lo que tengo que callarlo. Si el amor que tú me diste es una corona de espinas. Que ella es sangra, desgarra, solo sabe hacer heridas. Para qué quieres mis noches con esta alma solitaria. Si mi triste letalía, tu pobreza nunca alcanzas. Si del amor no comprendes lo que mi vida regala. Alza tu vuelo, paloma, que tu amor no te da nada. ¿Dónde andarás, Javier? Si el amor es una entrega mezcla de sueños y ansias. Si los sueños no los tienes, la carne solo no alcanza. Soledad es mi destino, bagaje duro y pesado. Es que parí mi tristeza por los amores baratos. No quiero evitar tus sueños si tu piel es un engaño. Porque entre sabanas blancas por ahí nos has amado. Si el amor no comprende lo que mi vida regala. Alza tu vuelo, paloma, que tu amor no me da nada. Hoy volví a caminar. Por tus calles, juzgando recuerdos de un ayer. Y en mi mente revivieron tus dulces caricias, tu boca y tu piel. Y volví a recorrer el camino que junto nos viera. Y he sentido una angustia al saberte lejos de mi soledad. Hoy donde estás, que no puedo vivir sin tus besos tan lejos, tan lejos de ti. Yo quisiera tenerte a mi lado para siempre. Pero esta marchita, la flor, la flor de tu amor, Habla su recuerdo, el encano de un adiós. ¡Vamos! Esa luna que amamos tanto, que fue testigo de que el gran amor, Es la misma que triste alumbraba cuando nos dijimos para siempre adiós. Y hoy tengo las manos vacías en esos momentos que se fueron lejos. Hoy donde estás, que no puedo vivir sin tus besos tan lejos, tan lejos de ti. Yo quisiera tenerte a mi lado para siempre. Pero esta marchita, la flor, la flor de tu amor, Solo es un recuerdo, el encano de un ayer. Pero esta marchita, la flor, la flor de tu amor, Solo es un recuerdo, el encano de un ayer. El, 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 el. Los aplausos, los aplausos para Johnny, Johnny Sejas. Muy bien, cerramos el programa del día de hoy esperando, por supuesto, Haber cumplido, no solamente con los artistas que por primera vez tenemos la posibilidad de mostrarlos, Porque también tenemos y estamos en deuda con ellos por todo lo que nos entregan, ¿no? La disponibilidad de que muchas oportunidades tenemos de hablar con ellos, de entrevistarlos, De que, de que, bueno, nos cuenten sus vivencias, sus experiencias. Algunos por estar por primera vez en festivales de gran envergadura, O presentándose ante el público, este, que, que la verdad, los, eh, muchas veces los ponen nerviosos. Algunos con mucha trayectoria siguen sintiendo esa misma sensación. Así que, la verdad, este, agradecidos a los artistas y a ustedes, Que están ahí mirando el programa como siempre. Los invitamos la próxima semana a estar nuevamente por aquí por el Canal 14, Los miércoles en el programa de estreno y las dos reiteraciones, Las que continúan el jueves y el viernes, por aquí por esta pantalla. Jorge Ávila que les habla y los invita, por supuesto, a no olvidar poner a través de youtube.com Ticket al show y a mirar todos los programas que emitimos desde 2010 hasta acá. La próxima semana hay más artistas para vos en vivo, desde algún festival, desde algún escenario, en algún recital. Muchas gracias, chau. ¡Adentro! ¡Adentro!